Estimados seguidores de las redes sociales, comprendemos que la situación a nivel mundial sobre la salud pública es angustiante. El día de hoy, 16 de marzo del 2020, el primer ministro Justin Trudeau acaba de anunciar hace unos minutos que cerrará las fronteras canadienses a todos los extranjeros excepto los residentes canadienses, los ciudadanos canadienses, así como los americanos, a los diplomáticos que tengan familia en Canadá y a todo el personal de vuelo podrán entrar aún. Canadá solo recibirá vuelos extranjeros provenientes de México, las Antillas y los Estados Unidos. Los únicos aeropuertos habilitados para recibir a las personas son Toronto, Montreal, Vancouver y Calgary. El gobierno pide a todos los residentes y ciudadanos canadienses que entren lo más pronto posible. La situación en Canadá es de prevención. Las decisiones del gobierno está tomando para que se evite lo peor y sobre todo para darle apoyo y asistencia a todos los canadienses. Por eso es que pide que a todos los extranjeros que están entrando y que tienen la autorización de entrar de ahora en adelante, tienen que estar en una cuarentena por lo menos 15 días. Esta situación y las circunstancias son únicas. Por lo tanto, tenemos que irnos adaptando poco a poco y usted debe estar informado cómo se va desarrollando la situación de los cambios en Canadá. Al día de hoy, en cuestión inmigratoria, sabemos que va a haber un atraso en los procedimientos, las cortes a nivel interno en Canadá, los ministerios han suspendido a sus trabajadores y por eso es que va a haber un atraso y los tiempos y las fechas se tendrán que ir ajustando. El gobierno estaba siendo consciente y va a dar la posibilidad de ser bastante flexible en varios aspectos legales. A nuestro público en general que nos está escuchando y que nos ve, nosotros seguiremos dando la asesoría y la orientación con nuestro equipo, con los agentes, con nuestros especialistas, ya que SAI Canadá ha estado preparado y trabaja a distancia durante hace muchos años y no nos afecta técnicamente el poder seguirle dando el servicio. Obvio que habrá que tener un poco de paciencia ya que el personal que también como usted está a lo mejor en la casa, pues tiene a su familia, pero no nos impide que SAI Canadá pueda seguirle brindando este apoyo que usted necesita. El gobierno canadiense está apoyando mucho a sus ciudadanos y está dando apoyos financieros a todas las personas que no van a poder trabajar, apoyos financieros, mismos los que están en el extranjero para poderse repartir lo más pronto posible, a todas las empresas y está calculando que debe de dar ese apoyo para que la economía canadiense no tenga que disminuirse. El objetivo del gobierno es que siga creciendo la economía canadiense o al menos se mantenga sin que las personas no tengan lo necesario para el día a día, papagajos, hipotecas, para tener la comida y tenerse tranquilos en la cuestión de la seguridad social y sobre todo médica. Comprenderá que estos eventos nos hacen también a nosotros irnos ajustando. Todas las personas que están ya como clientes de SAI Canadá y que van a entrar en estos días, pues tendrán que informarse con nosotros para que su especialista les dé la información la más adecuada. También a las personas que vienen como refugiados tendrán que preguntarnos cuál es la forma y los procedimientos que están en el momento de acuerdo a las fechas, ya que lo que le puedo estar informando en este momento puede cambiar en las próximas horas. Sabemos que la vida continuará, esta crisis internacional va a pasar, solo que hay que tener esa prevención para las personas más vulnerables. Por eso es que en la parte del apoyo de nosotros continuaremos como de habitud ayudándoles, vean nuestro calendario de actividades, seguiremos dándoles los comunicados y podremos también ayudarle a esas cuestiones técnicas. La ley de inmigración no ha cambiado, no veo que vaya a cambiar la ley de inmigración, solamente que se hizo una pausa para que se pueda seguir trabajando de acuerdo a la protección de los canadienses. Así es que si usted también está deseando emigrar a Canadá o desea usted ver la opción de vivir en uno de los mejores o si no el mejor país del mundo donde se goza un excelente o un sistema de salud envidiable a nivel internacional, pues usted puede hacerse también residente, ciudadano y busque la estrategia la más adecuada para que usted pueda vivir y gozar de todas las protecciones canadienses. Se despide de ustedes Jesús Hernández, consultor certificado en inmigración canadiense. Por favor manténgase informado, guarde la calma y haga lo necesario para protegerse a usted y a su familia. Hasta luego.